Hola, ¿qué tal? Linda tarde para todos. Nosotros continuamos en Ibagué porque avanza esta edición número 37 del Festival Nacional de la Música Colombiana. Hoy en la tarde, ustedes prográmense porque estará el concurso de duetos allí. Este espectáculo justamente en el Parque Manuel Murillo Toro para todos ustedes. Y en otro punto de la ciudad estará el Gran Concierto de la Música Colombiana. Bueno, y les cuento que niños de 9 y 10 años hacen parte de la Orquesta Sinfónica Infantil del Liceo Musical Santa Cecilia. Tocan esos instrumentos musicales con el alma. Pero además, niños de varias programaciones representan la música colombiana en más de 14 países. ¡Vamos la música colombiana! Amor por la música es el punto de partida para los niños de la Orquesta Sinfónica Infantil del Liceo Musical Santa Cecilia. Para mí la música es una expresión de alegría, libertad, amor y paz. El Liceo Musical Santa Cecilia cuenta con un programa innovador de inmersión a la música desde temprana edad. Los niños, cuando llegan a los grados cuarto y quinto, hacen parte de la Orquesta Sinfónica. Los ritmos colombianos son su mayor inspiración. Pues yo intento, interpreto la tambora porque a mí es mi pasión, a mí me gusta siempre tocar, siempre ha sido mi sueño. Una orquesta infantil que ha conquistado el mundo. Hemos dado conciertos, pues ya hemos salido 14 veces a diferentes ciudades y a diferentes países. Y hemos encontrado el apoyo de los consulados de Colombia en esas ciudades. Con un mensaje de paz que viaja a través del viento con cada nota musical. Llevar fuera de Colombia todos estos ritmos colombianos con muchas generaciones. Inicia tus mañanas con la mejor mesa de Colombia. Desde las 4 am, escucha al Espacio Informativo. ¿Qué más crees en el país? La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM con Luis Carlos Vélez. Y ahora...